hola después de que se empiece a hacer la transmisión creo que ya voy a empezar para poder hacer el streaming vamos a hacer muchas cosas divertidas en este día vamos a jugar con el bluetooth vamos a usar el h605 que es un bluetooth sumamente común y conocido por muchos también viene en color azul y básicamente el mismo bluetooth el h605 y vamos a hacer un poquito de explicar cómo funciona cómo utilizarlo y vamos a hacer todo para que puedan ver ahorita hicimos un vídeo del año pasado que fue con respecto a este tema si lo quieren ver es bien viejo realmente aún nos falta mucho que mejorar en estos tiempos pero si alguien lo quiere ver lo pondremos en la descripción de algún nace por ahí bueno puedan ver este es una explicación un poquito hecha de lo que hicimos en esa ocasión pero hoy les explicaré un poquito mejor como mejorar antes de seguir recomiendo que en otras páginas hemos subido venta la técnica tengo aquí estaba clínica es muy buena tener a la mano sin puestos puede trabajar con este bluetooth a veces uno sabe los diferentes comandos diferentes cosas que tenemos diferentes cosas interesantes y me parece muy chivo tener siempre estaba técnica para hacer diferentes cosas y nos quedamos a utilizar a más que todo estaba técnica para comando a text que son comando a te los comandos a test los comandos a test son los comandos a test son diferentes comandos que podemos realizar con y él va a cambiar contraseños de cosas interesantes en este caso vamos a cambiar el nombre porque yo siempre en todos los eventos que voy siempre veo en 05 y puya a veces sería bueno cambiarlo porque todos los compañeros tengan el mismo o sea como molesto y jugando a recuperar la cámara que no ya recuperó la cama no sé ni qué pasó y no es la hoja de comando que vamos a estudiar no para empezar les voy a mostrar ahorita cómo está el gesto el set de filmación o la forma de que estamos el circuito que tenemos armado primero el bluetooth el h 05 que lo vemos ahorita por aquí se puede mostrar en el celular que es tan bonito es este que tenemos acá este o el azul verdad tiene diferentes protocolos de comunicación nosotros usaremos el protocolo más común o el más simple que es el protocolo de comunicación serial vamos a ser para desde el bluetooth mandar información hacia el otro lado y recibirla por mandar un hola y otro lado a recibir hola y nos podemos procesarlo y interactuar con él para poder ver cómo funciona cómo funciona y hacer diferentes cosas como comer cuando recibimos este protocolo usamos un comando llamado ttt y este es el de que el de comunicación deben probar si puedo ver y así ya puedo ver un poquito de circuito ya puedo ver aquí la cámara se lo pasé a mi compañero tengo aquí hoy espera un rato se ha quedado para apoyarnos ahí está así que les mostrar aquí el no tan de sol en esto tiene un poquito de lag la cámara pero estamos intentando mejorar el circuito por eso que vamos a utilizar hoy tenemos en este caso la el bluetooth el h 05 dale vuelta si quieres porque lo pueden ver en diferentes lados es ocupa voltaje tierra necesitamos también conectar tx y rx no hemos usado al tx y rx el serial y el 0 y el 1 le explicaré rápidamente usamos en alguno una comunicación serial para formarlo ni que usamos el 0 y 1 si utilizamos el pin 0 y 1 para formar al ruido que son estos clientes aquí el 0 y 1 no el 0 y 1 este bien este no se podrá subir código mientras te conecta el bluetooth ni es que tendremos que cada vez que queremos programar el bluetooth tenemos que quitar el bluetooth subir el código y conectarlo a un nuevo y como a alguno le ha pasado eso es bien pero bien gorroso nosotros usaremos el pin 2 y 3 que tenemos conectado aquí el bluetooth para poder seleccionar las cosas me han dado algo más sexy para poder seleccionar para que sea mejor estos dos para poder conectar el bluetooth los otros pines que conectados son para un led que el puesto de prueba y para un cero motor el cero motor no sería para una prueba de un rato para mostrarles ustedes cómo puede controlar las cosas más genial por si alguien tiene alguna pregunta por háganos en los comentarios o si alguna vez la ha pasado y obviamente el voltaje y tierra tenemos conectado en la rueda no es lo que usaremos en este día el bruto tiene un led indicador para decir en qué estado está si está emparentado si está conectado y en unos momentos vamos a poder cambiar este tipo de estado vamos a hacer el primer ejemplo con arruino vamos a subir un código ahorita el bluetooth y poder trabajar con él voy a buscar el código ahí está el código voy a abrir el arruino ID voy a empezar a trabajar un poquito con algo de código quiero ver tengo todo listo aquí sí creo que lo tengo todo listo sí perfecto empecemos voy a empezar incluyendo una librería especial que se llama la software serie que está una librería que nos permite tener un segundo puerto serial emulado no voy a tener un real este es un emulado que nos va a servir para tener en un puerto serial el el bluetooth y en el segundo puerto serial vamos a tener el en el arruino comunicación con normal que tiene arruino incluya la comunicación sería le pondré le llamaré el bluetooth punto serial para cosas para acordarme el nombre le pondré los pines yo lo lo tengo ahorita como dice tengo el 3 y en el 2 le pondré el punto como al final ah voy a poner quiero quiero poner el voy a poner el serial normal del bluetooth le pondré el 9600 porque ahora el serial normal que vamos a usar la que usamos 9600 son VAUTBES por segundo velocidad segundos por VAUTBES por segundo y obviamente también voy a inicializar el bluetooth que le puse VAUTBES serial y también le pondré el inicio que lo pondré en el 9600 chicos ya tengo inicializado los dos ahorita con esto no me encanta para hacer una prueba lo que primero voy a hacer la prueba es leer lo que viene el puerto bluetooth y ponerlo en el puerto de serial puede ser una comprobación si bluetooth serial punto a valvo o habilitado si está habilitado que escriba en el puerto del otro el mensaje a que le llega creo que no he puesto algo bien acá y puse mal esta letra y puse mal esta letra no apete si voy acá quiero ver le doy control T control T control T para ordenar el código se ve bien bonito lo tengo ahí voy a coger el arduino uno ya está escogido ya está bien aquí le voy a dar subir lo voy a guardar esto de un solo para que lo puedan descargar voy a crear una de bluetooth y este primero va a ser ejemplo uno después lo voy a pasar a voy a dejar esto del código de ejemplo ah se le puse ejemplo perfecto voy a guardar como le quiero guardar como ejemplo uno no he declarado algo he puesto mal algo salt salt water serial que raro ah no set pude set ahí está lo voy a decir chivo ahora voy a voy a querer abrir el el mostrar el celular porque ahorita voy a mandar un mensaje a este arduino hacia el celular porque voy a ahorita abrir también el celular y tener también el código de la paz dame un segundo me entraba mi celular ya tengo aquí el código de arduino ya abrí ahora que aplicación vamos a usar para esto la aplicación que utilizaremos en este caso se llama bluetooth se termina ahorita esta la aplicación que estamos usando que llama bluetooth termina bluetooth termina si es para poder comunicarse via bluetooth yo ya tengo instalada en este caso nos permite mandar texto y recibir texto y nos sigue mucho para hacer de prueba tal vez sin otro streaming ustedes desean podemos crear una aplicación android para controlar con arduino pero por el momento no sirve ahorita voy a abrir en la computadora la comunicación serial voy a ir acá y se ve acá lo que me llega el arduino voy a abrir la aplicación recuerden primero emparentar el celular con el arduino ya está yo lo tengo ya emparentado y este bluetooth se llama hc05 que unos segundos vamos a cambiar para poder hacer más fácil esto yo lo tengo emparentado repito aquí le voy a decir como el celular lo emparento y puedo mandar ahora voy a conectar cuando voy a conectar él me dice un mensaje de conectado en la parte inferior lo van a ver un segundito ahorita ahí está dice conectado y voy a mandar un hola ahorita hola le doy enviar y en la computadora se ve un poquito pequeñito acá dice hola no se como se ve esta fuente más grande ahora ya puedo decir mensajes desde el bluetooth ahora hagamos lo contrario ahora mandemos mensajes desde el del bluetooth hacia el arduino ahora aquí lo que hice fue voy a hacer si el serial que es la comunicación de mi computadora con el arduino está habilitado ni es que hay contenido o hay gente que o hay texto que puedo recibir lo que va a hacer es leerlo y enviarlo hacia el otro bluetooth serial punto read serial punto read entre préntesis y esto lo envío perfecto voy a subir este código ahorita al arduino ya lo subió ya lo subió perfecto voy a conectar mi celular voy a mandar un hola en este caso hola enviar y llega ahí a la computadora y si en la computadora yo pongo un mensaje como adiós llega también a mi celular me llegó un adiós ahí lo tardó un poco por la aplicación de la transmisión que estoy usando ahorita para transmitir mi celular a la computadora ahí se puede el adiós ya puedo recibir y mandar mensajes en este momento no solo lo mando no me sirve es como tipo de chat estoy haciendo con mi arduino ahorita un hola que has hecho he hecho instantáneamente todo esto le llega a la arduino ahora esta chivo eso esta interesante nada ahorita pero que podemos hacer hagamos ahorita un botón mandemos una letra y que reciba la arduino esa letra y que lo procese voy a guardar como ejemplo 2 ahorita lo que voy a intentar hacer es guardar solamente ascender un led en base a una letra todos los códigos que voy a generar hoy van a ser compartidos y si quieren les digo un don solo aquí en la pantalla donde lo pueden buscar entren en github pleca dslb proyectos asesorados lo que vamos ahorita es leer una letra en base a la letra que viene vamos a hacer una u otra operación no siempre necesitamos el puerto serial la primera línea necesitamos siempre la segunda línea del bluetooth serial obviamente necesitamos también inicializarlo y lo que vamos a hacer es si hay información del puerto serial ni a que llegue una letra llegue una información a él vamos a leerla y la vamos a guardar en un lado lo vamos a guardar esto y vamos a poner le vamos a poner char que es para guardar letras char vamos a poner letras letras letra es igual a bluetooth serial que es bluetooth que estamos usando en él read leer y lo vamos a guardar ya guardamos ahorita la letra ahora si letra entre comillas simples porque comillas simples para demostrar que es un carácter si es A vamos a encender led uy no no he inicializado led vamos a arriba y ponemos int pin led y no poner el número 13 porque es sagrado verdad y lo voy a poner como salida pin inmovil pin lee leo le quiero agradecer a eduardo porque hace conmigo hoy en el streaming parezco mucho de decir el paro di hola eduardo con ganas porque le digo la mara hola aquí me tienen obligado no son mentiras no soy obligado bueno no le pago por esto si lo puedo tal vez algun dia le pague bueno hablando de pago recuerden que si quieren apoyarle a esta, sino porque hacemos ahora internet hay una cosa más petrión así no la puedo mostrar como digo minta no me carga pero sí que apoyamos este pecho nos pondrá un dólar al mes para ayudarnos bueno está la página proyectos ahora activo subir el código doctor que lo consumir está al final transmisión es dijo puntocom pleca a él es hora de ver net pleca proyectos asesorados en éxito web voy a subir subo son proyectos que ayudan a la gente y también voy a subir los trínex pero que quiero subir lo que sale vamos a verlo acá también para la siguiente vez creo una url es sólo para el código de streams pero por momento aquí está haciendo las cosas y ahí voy a empezar a subir los juegos el ejemplo uno de que subimos para hablar y recibir el ejemplo 2 que estamos ahorita es para no recapitulamos ahorita tenemos la tele por medio serial cuando estamos en bluetooth 2 y 3 ponemos en el pin 13 que vamos a como led de mike y ponemos que el pin va a estar en salida con el chico ya puse el led ahí ahora pongo y y estar riten en leer uno para tenerlo ahora si me llega una un otra letra que no sea la poner el ser que la paga verdad hasta ahí estamos bien y de la manera fácil de hacerlo pero podemos una manera mejor porque tengo un motor motor servo y voy a mostrar cómo manejarlo de manera mucho más eficiente que usar letras porque señales para que vean cómo se hace la manera más sencilla voy a ver si carcó antes de subirlo tengo un error a pimo de minúsculo subiendo subir no ahorita voy a subir este código al arduino y voy a mostrar de nuevo el celular con la pantalla ahí tengo la ciudad con la pantalla aquí al lado pueden ver mi celular y a este lado pueden ver mi mi pantalla cuando yo envío en la letra a en minúscula sobre la letra a y le doy envía se me conectó el celular tengo que conectarlo disculpen un segundo le voy a conectar de nuevo porque dice conexión perdida donde tenga le doy envía el led se enciende a cómo puedo hacer porque vean el led le ponen la cámara apuntándole viendo ahí el arduino si quieres también que salga el arduino también porque él le da bordo también se ve como el led es bien sin dos obviamente sin ayuda porque el fondo no ayuda el azul de fondo sí y en el robo dónde está no lo veo mira ahí está ahí está ahí está chivo voy a enviar ahorita una B y van a ver si se apaga instantáneamente ahí se apagó voy a enviar un hola y va a quedar encendido porque la última letra fue la voy a mandar un adiós y se apaga porque no entiendo no cada vez que cada letra que le llega él entiende y va pasando no envío a enciende envío B se apaga chivo primero incluimos la librería creamos el objeto bluetooth serial el pin 2 y 3 ponemos el pin 13 para salida ponemos el puerto serial levantamos el otro puerto serial del bluetooth ponemos en salida el bluetooth y en este caso vamos a poner si hay información en bluetooth a bluetooth serial punto available lo entramos en este ciclo si no entramos no entramos esto es un ciclo y guardamos creamos una letra llamada letra la cosa de redundancia y en el bruto y lo vemos del puerto de bluetooth serial si la letra que no envían entre comillas dobles puesto esto entre comillas es simple porque un carácter que la vamos a vender un led si es si no es la lo vamos a apagar no hasta ahí todos estamos bien niños míos guardo este ejemplo voy a crear otro ejemplo para la siguiente cosa quiero probar quiero mover un ser motor yo tengo aquí ahorita un servo y tengo servo y voy a mostrar aquí se ven las aspas ahí en la toma si se ve en la tapa un poquito se entiende se entiende las aspas con la idea ahorita es moverse el motor lo voy a hacer de dos maneras una manera simple pero ineficiente con que es un montón de letras para mover cada ser y la siguiente va a ser usando paquetes o mandando de motor moverte al grado tal motor moverte al grado tal y hacer mucho más gente no primero voy a crear un tercer ejemplo todos los ejemplos de hoy van a ser subidos en el repositorio que le dije un ratito si ustedes lo necesitan no ocupan es esta página activo a subirlo creo que mi compañero ya lo compartieron no tenemos ahorita esto y ahorita les voy a voy a poner a crear mi celular la cámara para mí más aquí la cámara bueno voy a borrar lo del led y voy a incluir primero la librería servo cuando si la librería servo no puedo trabajar porque no recuerdo si es 0.8 y voy a crear un servo 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 la creatividad ya no servo muévete no aún un nombre servo no servo ahora se vaya es que la actividad pura más servo hola y al principio le voy a poner al igual si le sale también el servo voy a quitar este código repito todo lo que quieren el código van a ponerlo en la página servo hola punto attachment touch y lo voy a poner en el pin 9 puede verificar el oro si es el pin 9 si no ahorita ya pusimos aquí aquí voy a poder aceptar la línea que el servo está en el pin 9 ahora necesitamos decirle al servo que se mueva en base a distantes líneas no ahorita lo que hacer es si me llega la letra a voy a mover el servo sería hacer bola con algo super creativo en un compañero aquí en producción punto rita y le voy a poner en 0 en grado 0 y voy a hacer para ciertas letras que se mueva voy a hacer tres definiciones 0 90 y 180 el 6 letra igual igual a la letra minúscula b y voy a copiar esto para ir un poquito más rápido y lo voy a mover en el ángulo 90 y otro el feliz no porque el todo esto no si me llega la letra c lo ponen en 180 y si no me mando ninguna de esas letras que no lo muevan lo voy a contarte para que ahora me encantan siempre regando el código no si me llega la letra a lo mueva al 0 si me llega a la letra b que lo guarde lo ponga en b si me llega el trase que me llegue a 180 vamos ahorita tengo un error que ser un minúscula eso es incluir el servo es incluir el servo a incluir incluir disculpas son grandes lexicos disculpen como ocupar a veces por cositas de ortografía bueno si no ahorita estamos todo bien voy a subir el código al albino voy a cambiar otra vez a la toma donde tenemos la la el celular yo voy a enviar una letra voy a enviar la letra a ponerme en la cámara mágica sobre el servo puedo mirarlo también para que llegue acá si quieres mover el servo solo para ello ahí está voy a mandar una b voy a mandar una c disculpa amigo te puse en spam pero después te contesto una c y una a una b y puedo mandar a y b lo que pasa es que te va a mover bien rápido chivo ya así puedo tener diferentes posiciones pero pero el problema es que si quiero un brazo robot tendríamos un montón de letras y sería bien pero bien problemático y daría mucha hueva otro que vamos a hacer es un sistema que mande paquetizar la información y podemos leer un número porque si mando un número no vale un número vale una letra si mando uno va a mandar la letra uno no en este caso y veré voy a guardar este ejemplo y voy a trabajar un seguro si puedes regresarme a la cámara seré de mucho apoyo voy a guardar este este lo guardo primero y voy a crear un nuevo código que sería la versión 4 ahora ya tenemos listo esto vamos a poner vamos a crear un valor llamado entre grados y la moda un valor inicial de cero necesitamos una manera de comunicarnos con el arduino voy a intentar explicar una manera más que voy a hacer ahorita vamos a hacer esto voy a mandar una letra digamos m para motor seguido de un número desde cero hasta 180 que puede ser logrado sino un número de crédito hasta hasta tres dígitos puede ser un dígito dos dígitos tres dígitos puede ser 0 1 2 3 10 20 30 grados y al final de los créditos vamos a una letra para ver que terminó vamos a aquí en otro ejemplo si no puede ser como ser un ejemplo si queremos mover el motor al grado 0 poner m 0 x y así vamos a mover el motor al grado 0 si queremos mover 100 vamos a poner m 100 x y vamos a meter el motor al grado 100 y así por mandar diferentes grados con un mensaje y el arduino no va a tener que entender que cuando llegue m empieza el número cuando llega un número en un número y cuando llega x tiene que mover el motor y si llega otra cosa debe debe ignorarlo nada más sino capturando lo vamos a enviar la m seguido de un número hasta tres dígitos puede ser un dígito y al final una x y en todo en minúscula también hasta ahí si vamos a formar para empezar necesitamos un lugar donde guardar el grado en este caso se llama grados creatividad también ando yo super creativo no a recibir la letra voy a borrar todo lo que hemos hecho de lo anterior de la lógica sólo voy a dejar nada más si le hago 50 con un valor que guardar la letra en letra y de equipar te voy a seguir letra es igual igual a una m minúscula lo que voy a hacer es que grados igual a 0 porque voy a empezar a preparar a preparar el movimiento sigamos el 6 sí letra igual igual a ahora si me llega una x en núcleo significa que ya tengo el grado listo y que el motor así servo hola punto ritmo ver verdad sería el motor 9 si el motor es el polen y lo vamos a mover en grados ahora tengo logrado aquí y voy a poner que grados igual a ser porque como ya lo moví lo ponen principal a hacer por las dudas pero no para esto se me llega una m como logrado de ser para empezar a contar si me llega una x voy a mover el motor a lo que tenga y si me llega y ahora si me llega un 1 ahí está que hacer la magia aquí va a empezar a jugar y hacer feliz voy a poner un depurador o mucho una forma sabe cómo voy voy a poner en el porto serían que me diga cómo va poder me llegó me llegó una m me llegó una m y voy a poner aquí sería el punto fin m me aquí pongo comida dobles porque es un mensaje o un extremo cuando una comida simple de un carácter nada más me llegó una equis si tienen promocionos hasta acá para no ir tan rápido y no abusar de mi nobleza voy a subir el código ahora mismo pero no me equivocaron nada voy a cambiar la pantalla no tengo el código y está voy a enviar ahorita no voy a no vamos a ver nada en la luna realmente ahorita no vamos a mostrar nada ahorita lo que voy a hacer es enviar enviar una tenemos una m m enviar y me responde me llegó una m chivo envío una una equis y me responde me llegó una equis perfecto ahorita lo que vamos vamos a hacer es llevar los números esta es algo complicada es genial cuando lo entendés algo complicado como son tres dígitos pero y no está llegando un dígito a la vez y los dígitos vienen de manera de ascendente como cómplica si tenemos usemos un número de ejemplos cuando está hay tu número mágico que vamos a lo impasse hacemos 1 3 1 2 3 ahora como crecimos el número unos 3 recuerden que no recibimos unos 3 decimos el carácter 1 el carácter 2 y el carácter 3 con estos caracteres debemos transformarlo en un número cuando nos transformar el número la letra 1 2 3 en 123 lo primero tenemos que hacer es agarrar el 1 cuando recibimos 2 que hacemos el número anterior lo multiplicaremos por 10 le sumaremos el número que llevamos y cuando llegue el 3 al 12 lo multiplicar por 10 120 y le vamos a sumar el 3 y quedaremos con 123 es una operación algo extraña realmente de entender pero así podemos transformar números cuando lo vienen del puerto serial el primer número que es el primer número llega se lo sumamos y el anterior que teníamos lo multiplicamos por 10 el siguiente cuando llegue el 2 multiplicamos el anterior número 1 por 10 10 y sumamos número 2 y cuando llegue al número 3 cuando llegamos al número 3 multiplicamos por 10 el anterior 120 y le aumentamos 3 y tenemos 123 ahora acabamos eso en código porque se oye bonito como decirlo pero está un poquito más difícil escribir el código no lo primero es transformar las letras en números vamos si la letra es mayor o igual que la letra 0 y la letra es menor o igual que la letra 9 para saber que está lo que vamos a hacer es que era un entero que se llama número y le vamos a ser igual a la letra menos la letra que queda que es la menor quiero ver aquí como hacemos si a un pollo le resto un pollo cuando nos queda quedarlo 0 bueno 0 a la letra a le resto a la letra a cuando nos queda 0 porque le quitamos algo mismo que al igual a la letra 0 le quito la letra 0 queda 0 a la letra 1 le resto la letra 0 queda 1 nos vamos a hacer a la letra 0 a la letra 0 y con esto y lo vamos a transformar un entero si no si a la letra le quito la letra 0 obtendremos un entero voy a ver que mi lógica formación ahora tenemos aquí ya ahorita ahora guardado ya el número ahora tenemos un número de 0 al 9 ahora grados es igual a grados anteriores por 10 más el número que llamó ahorita ahora si nos quitamos listo todo si nos llega una letra entre 0 y 9 ahorita lo que intentaremos es si es mayor que 0 y entre 9 transformaremos la letra número que lo que vamos a hacer es restarle la letra 0 y después los grados que nos quedan el número que nos queda vamos a hacer el grado anterior por 10 más el número actual y de esta manera capturamos los números voy a poner también la pantalla que no me llegó sería punto print print el n llegó no voy a poner print nada más porque voy a poner separado print llegó espacio sería punto print y aquí pone el número y ya tenemos ya un sistema automático ahora podemos verificar que no se nos mueva el motor en base a necesidades voy a guardar esto ahora voy a enviar un 1 1 y la computadora dice que le envió un 1 le envió un 2 y la computadora dice que le cae un 2 le envió un 0 y le envió un 0 ahora chivo voy a mandar un mensaje ya con respecto a lo que hemos dicho cual es respecto a lo que dijimos Eduardo? hay examen para el mínimo acá m el número en que grado vamos a ver ahorita dale 45 para que se sienta 45 y al final una x repito vamos a dar m porque como así inicializamos el mensaje los grados en números y al final una x y ese modelo 45 voy a moverlo 20 volamos m 20 x y se mueve incluso podemos poner m 21 x se mueve un poquito que ni nos damos cuenta pero podemos mover grados poco a poco ahora no es necesario mover un montón de un solo y ahí en el computador estamos trayendo los mensajes que estamos probando ahorita y ya con esto podemos incluso controlar 50 servos y cada servo controla exactamente en que grado queremos moverlo hagamos una prueba rápida m 120 x y se movió en la posición 120 no esto no es mucho una mejora que mejora obviamente la secuencia de manera sola con una letra a para 20 10 b para 30 es suficiente y no aquí puedo controlar tranquilamente un montón de letras con una secuencia más paquetizada información y para manejar múltiples motores podemos usar diferentes secuencias o poner digamos cuando llegue motor 1 y después q para grados y así puede manejar diferentes motores bueno les queremos decir gracias por hacer streaming a recordarles nada más si quieren unirse al 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 grupo pueden incluirse en el grupo y tenemos un Patreon donde nos pueden apoyar y gracias por estar en este video nos vemos en el próximo video adiós hombre